Y aquí vamos a probar los tradicionales Elotes y esquites El elote literalmente es la mazorca contusa Y el esquite es el granito El desgranado Con mayonesa, limón y queso Limón y queso Papá A mí me cocina mazorca Y no tiene nada de chile a menos de que le quieran echar Gracias Muchísimas gracias Vamos a probar una quesadilla de Huitlacoche Que es el hongo del maíz Pasarse ahí, a mano Con queso Ese es queso Oaxaca Sí Es como el siete cueros Y hace de una en una Bueno ya las que vamos a ver Acá hacen la tortilla en máquina Van echando ahí La muelen allá La van echando ahí Salen ya recortaditas Pasan por el calor Esta banda es totalmente caliente Caliente Luego por debajo Y salen aquí ya Horneadas En menos de En menos de En menos de En menos de 60 segundos Las empacan y listo Por la cena y ya Para consumir Esta es una torta Torta de milanesa ¿Alambre de Huitlacoche? ¿Alambre de Huitlacoche? ¿Los frijoles? Eso sí Gracias Gracias Y este es una carne asada Simplemente Ah, llevo arroz Primera vez que veo arroz Ah, sí Sí, llevo arroz Ay, qué bien Vea pues Carne asada Y llevaba frijol Y frijolitos negros Este es un alambre Trae una, dos, tres, cuatro, cinco tortillas Con las carnitas y el quesito Para que cada uno arme sus taquitos Probando chapulines, chapulines Déjame, hija Hija ¿Esos son mores? Déjame probar Limón y Limón nada más Un poquito de chapulín ¿Esos son mores y chapulines? Ajá ¿A eso? ¿Qué ahorita? Ahí ¿Puedes esperar? Prueben Vamos a ver cómo nos va Primera vez que voy a comer estos chapulines Tú, cómetelo Ni lo piense Tienen paticas, tostaditas y todo Y sabe, sabe rico Sí, delicioso ¿Quieres probarlo, hija? No Sí Sin chile, por favor Sin chile Sin limón nada más Camote No, es que ese sí yo lo he comido No, mi amor Es camote No, es con limón y sabe Y el higo Higo Son brevas Son brevas Es higo ¿Ese es la granada? Ah, pitahaya Pitahaya No la pitahaya, sino pitahaya ¿Qué es? Es una variedad ¿Este qué es? Quesadilla de queso Quesadilla Este Guarache Guarache Enchiladas Enchiladas ¿Y ese? Pan bajo Ah, ese es el pan gordito Y este es hongo Ajá Y champiñones ¿Y se le puede echar también? Me gusta así Ah, ok Y este de ceviche Está toda de pata Es pata Ah, es pata Ya pues, yo creí que era ceviche Menos mal pregunté Mira esa Acá sí es por montones Mira ya como siguen haciéndonos Vamos a estar llenos de La ventaja es que todos lo hacen sin el picante Y ahorita si queremos le echamos acá picante Este es el que van a compartir Este es el pan vaso Este es para compartir entre todos que lo prueben Porque el que pediste que yo también No, mire todo lo que hago Son pan vasos Pan vaso Bueno, acá encuentran uno de los puesticos A toda la entrada Y Con sus ollitas de barro El puestico ahí Las mesitas En el comal viene la salsa verde La roja Y ya les muestro Algunos precios Los pan vasos son como unas tortas Pero con chile Estas son enchiladas en salsa verde Para el que probara todo ¿Eso qué es? ¿Quieres probar más? Pambazo ¿Pambazo? Gracias ¿Quieres probar el empilado? Sí ¿Movido? Hija Porque dice que no pica tanto Yo también le pregunto ¿Por qué dice que no pica tanto? Yo también le pregunto Sí te recibo pero con queso Faja Yo lo revuelvo Me gusta revolverlo con toda la crema Y el queso Porque ese tiene picante Estamos picantando Para acá todos dicen suavecito Y todo eso Prueba ahí a ese Mire uno solo ¿Y este qué es? Gordita Gordita Listo De chicharrón Bueno Vamos a disfrutar Provechito Ya nos vemos Está picante Hija ¿No vas a comer los chapulines? Probando la maciza Se acompaña de Tortillas tostadas Y una buena Jamaica Orégano Crema Y chile Y adentro La pede maciza Que es Carne desmechada De De cerdo Se supone que se le agrega Un poquito de orégano Chilito Y a la Tostada Con crema Vamos a ver 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 ¿Sabe diferente? ¿Sabe diferente? Es rico No sé Con qué compararlo Pero pues lleva Granitos de De maíz De maíz De tu Con Lechuga Y Carne de cerdo Provechito Provechito Ando de otro café Acá en Ciudad de México Muy bonito Muy bonito también Recién hecho Lo muelen acá directamente Y tienen su propia marca Es este el café El mundo del café Acá en Cuauhtémoc Coyoacán A probarlo Muy rico Son puesticos Que casi no veo Siempre De solo Especializados Entonces por eso Vamos a entrar A probar Bueno ya Pedimos el Expreso Pues que es el Tinto nuestro Entonces siempre Se llama Expreso En el exterior Obviamente Lo pido Sin azúcar Como siempre Y de verdad Rico Tiene muy buen sabor No es Como siempre Se dice Que el café mexicano He escuchado mucho Que era muy malo Pero no Tiene muy buen sabor Me ha gustado Hasta ahora Los que he probado Perfecto Y Bien cargadito No es tan Clarito Vamos bien Los tacos De canasta Ahora si Por fin Probándolos Vine a probar Otros tacos Ahora estoy En arandas También son Espectaculares Aquí está El Trompo Todo se ha protegido En vidrio Precisamente Por lo de pandemia Ayudan Y se protegen Y acá Ya son Las Sí Súper Ya estoy Ahí Con el pedido Bueno Pueden pedir Una piña Colada Vale 18 mil pesos Colombianos 90 pesos Mexicanos Vamos a ver Cómo la prepara Cómo la prepara Vamos a ver Cómo la prepara Vamos a ver Cómo la prepara Vamos a ver Cómo la prepara Nos distrae En el corazón Obviamente Obviamente No necesita Indicaciones De la preparación Que ahí La estamos viendo Entonces No quiero Dañar El momento Está decorando Con los mismos Trocitos Tiene el licuado De piña Los mismos Los mismos Estratos Leche Creña de leche Y la otra Era Leche de coco Crema de coco Que fue lo que le echó Y ahora le voy a echar Leche evaporada Que es Esta Leche evaporada Este es Carave Y licor Obviamente De hecho Ahora mismo Es interesante La licuada Es interesante Y unas coladas Y unas coladas Hay como tres Ciertos de esos Y unas coladas Y unas coladas Y unas coladas Los dientes Naturales Ahora le hecha Vodka Se puede pedir Suave O más fuerte En este caso Se está pidiendo Muy suave O si desea Lo puede pedir Sin el licor Canela O así Canela Canela En polvo Y tu Popote Uno Dos Y a consumir Bueno Aquí paga uno La barbacoa Ahí están Los presos Somos Cuatro personas Vamos a consumir Un cuarto Las tacitas Para el consomé Y platos Si Búscate uno De este Este que lleva De a Más Aquí le pesan La barbacoa La pides De 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 Cecina De Cecina Mira Ahí van sacando No Lápidas De cabeza Ni nada De eso Sino Más bien De acá De maciza O Dile que Desde la Exacto Dile que Eso No se lo Echen Ahí Ahí en Esos hornos Es que Colocan Desde por la noche La El cordero Los echan Allá adentro Desde por la noche Y como vieron A esta hora Empiezan ya A sacarlos Para Para que uno La consuma Fresquita Aquí Hacen Con surtida Que es Que le echan La cabeza Cachetes Todo O solo Maciza Vamos a pedir Solo Maciza Bueno Ahora Comprar Limón Limón Llevar No Acá Cebolla Cilantro Y El limón Si Menos mal No Con ese Esas son De qué Penca de maguey Esas son las pencas Que colocan En En el horno Y con eso Lo Lo forran Que es El sabor Que le va a dar A esto Que ahorita Pruebas Y este Que vende Mira Esto Que son Las Cucas Mira Natale ¿Cómo Se llaman? Son galletitas De Forma De Puerquitos Galletitas En Forma De Puerquitos 30 De Merronitas Estas Están Endolzadas 30 La Bolsa Puro Piloncillo Con sabor A Panela Con Piloncillos O sea Panela Son Super Ricas Bueno Vamos a hervir Esta barbacoa A ver Como Viene Los Platicos Espérenme Tantito Que ya les explico Yo acá les estoy sirviendo Los Consumidos No les voy a dar mucho Porque en serio Este es Consumido Es Muy Concentrado Les va a dar Una Día Real Yo lo Quiero Probar Yo también Solo Una Probadita Por eso La Probadita Un Cuartito Y Eso Esto es lo que se van a tomar Y de aquí ya están los limones El consomé Ya le echaste cebolla y cilantro Ya O sea Yo se los preparé Listo Lo que ustedes se comen De un cuartito Yo me como Me deturbo así A ver Ay Que sabroso Si le echaron un trocito ¿De qué? ¿De qué? ¿De huesos? Ay De carne Está caliente El consomé Si está bien concentrado Para mí es muy fuerte Nada más termina el tercer poquito ¿Es lo único que van a comer? No Yo sí Es que para mí Es muy fuerte ¿Qué? Por lo que es No Por eso les dije Nada más hacerse poquito Es que Lo que digo Yo no tengo Yo no tengo Vecícula Vecícula Acá está la Es que le serví un cuartito Nada más para que lo prueben Limoncitos Tortillas Pero es que si no servía el cuartito Le era mucho Toma un platico Toma Acá tiene Este platico Este platico Ahí la vas desbaratando Porque está muy caliente No Sí, pero la vas desbaratando así Nada más agarras el pedazo Eso es mucho por un taco Sí La lo llena Vamos deshebrándolo Ah, pero no trajimos el aguacate Pero hay que pedir aguacate sin ají Porque hay con ají también Sí Ah, hay guacamole sin ají No Por eso hay que preguntar Que el que no tenga ají No, si no traigo el aguacate Dame plata Listo, listo Ya te doy plata Ya te doy plata Miren que es que lo estoy armando Aquí Esto parece carne desmechada Exacto Es carne desmechada Yo creo que es otro granado Sí, yo creo Yo sé que no quiero el parque Ahora la niña es bien identificante Piden de los aguacates que hiciste a los parques La niña es salado Que estoy guardando Para no quedar llena Para el dulce No, por eso yo nada más Te doy las probadas De la probada De la probada Este es el de tu taco Agregamos ¿Quieres tomar? Limoncito No, les hace daño Es poquito y más Es que ya lo tomé Es que es muy fuerte Muy, muy fuerte el sabor A esto le faltó sal Enseñales a cómo se agarra un taco Y por qué se le echa poquita carne Ok, sí, de re bien ¿Turas? Base Ábrela Y no se cae Es que todo el mundo lo enrolla Como si fuera un lobo Tiene sus trucos a comer taco Mojarras fritas Son como de dos libras ¿A cómo es la mojarra? 150 con ensaladita de lechuga y arroz 150 con lechuga y arroz y ensaladita Al mojo de ajo Al mojo de ajo Sí, le veo hartos ajitos ahí Son como de dos libras 30 mil pesos colombianos También riquísimas Unos pequeños panquetes también encontramos acá Panqueque y lo rellenan con Tenemos lechera Lechera, fresa Chocolate, maple Chocolate, maple Sí Escoge y le pueden echar banano encima ¿Cuánto? No, pues pide uno a ver cómo lo arman El chocolate Lechuga la leche Aquí se lo sirven Le van a echar chocolate ¿Quieres con banano? ¿No? Chispitas ¿Quieres con platanito? ¿Quieres platanito? Bueno, sí Sí, por favor Con su platanito Buen chocolate Bananito Más chocolate Su cucharita Y servilletas Y a disfrutar Por 20 pesos mexicanos Es decir, 4 mil pesos colombianos Tequila Tequila Yeah ¡Gracias!